Arlene Espeña una vez más con ustedes amigos y ahora estoy con el hombre más buscado de la liga dominicana de estos días el señor Lino Rivera 11 en línea cómo se siente muy bien saludos muy contento de la racha que llevamos y muy contento de estar combatiendo con ustedes bueno lo del toro lío vino y se queda el equipo y estamos peleando la puerta como este muy marcador este el equipo está buscando cómo conseguir la victoria de ayer con el escogido en un punto que en el país un nada seguro pero en un punto que cogió tenía una ventaja como se dice cómoda y viene tu gente y hace lo que sabe hacer. Especialmente el equipo que está en primer lugar que está pichando bien y nosotros pudimos venir de atrás y conseguir esa victoria de la que eso son los buenos equipos yo pienso que que no nos quitamos no importa cómo el adversario no importa la situación peleamos y si si la victoria viene pues muy contento yo lo importante que viene al principio cuando comenzamos 0 y 5 este equipo está buscando la forma de ganar y qué bueno que estamos en esta racha primer año en mi ciudad la romana como te están tratando muy bien que cuando uno gana no mentira la gente ha sido muy bueno para conmigo y yo lo que quiero que sean bien para mis jugadores que son los que ponen todo el esfuerzo allá afuera y que necesitan el respaldo de toda la afición y que que la gente sea verdad este que los apoye que es lo que yo quiero y a mí me ha tratado muy bien ha tenido muy buena todos los jugadores han contribuido de una manera u otra pero muy buena actuación de raúl valdez de periodo bryan de todos esos muchachos como te sientes tú aquí todos han aportado sus granitos aquí no aquí todos ya ya tú lo ha visto este hoy hoy tengo varios elementos que le he dado un día de descanso aquí todos vienen a tratar de dar el máximo y eso es muy importante ahora el dogao es siempre bien chulo cuando se está ganando porque en fiesta pero el comienzo de los torres no fue tan festejoso y en esos momentos como se mantenían ustedes positivos de camino la temporada yo yo honestamente lino libera mientras yo pues yo trabaje duro para conseguir mejores cosas pues el resultado para mí no yo siempre estuve positivo mi trabajo era mantener los muchachos en esa armonía que ellos supieran que que el que está al frente de ellos no había pánico y yo creo que ellos lo sabían ellos también me demostraron a mí que era cuestión de tiempo y muchas veces la gente se panique en la adversidad es como tú tienes que al revés no solamente en el juego en la vida misma y demostrar que hay propósitos en la vida nosotros en un 0 y 5 no nos alarmó al revés peleamos trabajamos lo dejamos de trabajar y mira dónde estamos en estos momentos ahora este año las series del caribe se celebran en tu casa ya en puerto rico como que los toros quieren llegar para allá y no en yola es un incentivo más y yo voy a seguir trabajando duro para ver si podemos ganar aquí y la serie que vive caribe minatal puerto rico ahora siempre tenemos el lice y tienes tu compatriota a pedro lópez entonces ustedes que se dicen de esta batalla el trabajo para mí este somos amigos y yo les sé lo mejor este que hay un buen trabajo con ese equipo yo a mí me corresponde lo mío pero al final del día yo quiero ganar así que ojalá que hoy podamos conseguir la victoria número 12 consecutiva ok saludito a la fanaticada porque sigue apoyando los toros yo le bendiga de Lino Rivera apoyan a mis muchachos bendiciones siempre Lino Rivera por aquí uy y cómo se dice en la hermana bueno nosotros aquí aquí no hay miedo aquí somos toros y el que no que se mude uy bueno esta fue la entrevista con Lino Rivera yo te bendiga